Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 12. Sé tú mismo. Había una vez, en un lugar y en un tiempo que podría ser aquí y hoy mismo, un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, pero uno de sus habitantes no participaba de la dicha general. Era un árbol que se sentía profundamente triste. El pobre árbol tenía un problema. No sabía quién era. El manzano le decía, lo que te falta es concentración. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. Es muy fácil. El rosal le decía, no escuches al manzano. Mira, es más sencillo tener rosas y además son más bonitas y olorosas que las manzanas. El pobre árbol desesperado intentaba concentrarse y ser todo lo que le sugerían, pero no lograba hacer como los demás le decían que debía ser y por ello se sentía cada vez más frustrado y desgraciado. Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida, tu esfuerzo, ni tu energía a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete y aprende a escuchar tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior. Ser yo mismo. Conocerme, pensaba el árbol muy angustiado. Pero el comentario del búho anidó en su corazón y el árbol empezó a dejar de prestar oídos a los comentarios de las otras plantas. Aprendió a estar en silencio, tranquilo, gozando de los rayos del sol y de las refrescantes gotas de lluvia. Aprendió a disfrutar del canto de los pájaros que anidaban en sus ramas, a dejarse acariciar por el viento que silbaba entre sus hojas. Y cuando menos lo esperaba y buscaba, un día comprendió. Su corazón se abrió y su voz interior le habló. Tú jamás darás manzanas, porque no eres manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar albergue a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión. Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto fue admirado y respetado por todos. Pero lo más importante es que aprendió a respetarse y a valorarse a sí mismo. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog. Gracias por ver el video.